¡Suscríbete al canal! 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 con alguna cosilla se pueda mover o en una próxima actualización pues lo mismo se puede se puede mover vale por mi parte pues nada más espero que os haya gustado os haya resultado entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo tenéis muchos más a dos todos sobre el punto uno sobre farme o sobre cómo conseguir esto lo otro absolutamente todo tanto ahora que en pantalla como abajo la información del vídeo y yo nada que me voy a ir yendo lo dicho un beso un saludo cuidados y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós they call me cuban pete i'm the king of the rumba beat when i play the maracas i go chick chicky boom chick chicky boom